Chanto Sato Chanto Sato Chanto Sato Chanto Sato Chanto 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 Santo, santo, yo te canto Santo, santo, yo te pido Conquista tu corazón Santo, santo, yo te puedo Porque el día se volvió Devuélveme aquel cariño Santo, santo, del amor Devuélveme aquel cariño Santo, santo, del amor Santo, santo, del amor Santo, santo, del amor Santo, santo, yo te canto Santo, santo, yo te pido Santo, santo, yo te puedo Que el día se sirva, Señor Devuélveme aquel cariño Santo, santo, del amor Devuélveme aquel cariño Santo, santo, yo te canto Santo, 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 yo te puedo Santo, 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 santo bonito Santo, santo, me te necesito Te cariño, santo de amor, santo bonito, y santo necesito Te necesito, santo bonito, te necesito, santo bonito, y santo bonito Te cariño, santo bonito, y santo bonito Te cariño, santo bonito, y santo bonito, y santo bonito Te cariño, santo bonito, y santo bonito, y santo bonito Santo bonito, y santo bonito, y santo bonito, y santo bonito Te cariño, santo bonito, y santo bonito, y santo bonito ¡Suscríbete!